Muy buenas, muchísimas gracias por venir, con el día tan bueno que hace fuera. Inconscientes. Podíais estar, pues como, a ver, que vosotros esto lo tenéis todo el día, lo de las playas y todo esto y tal, pero para nosotros, que somos paletitos de Madrid, pues nos emociona muchísimo ver una playa. ¡Hala! ¡Hay agua! Y no acaba esto, y tal. Y entonces es magnífico. Nos han dicho que vengamos para hablar de series. No, 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 Arturo. Nos han dicho eso, Juan. ¿Tú te has leído el programa? No. Yo me he leído el programa y pone, Juan versus Arturo, para hablar de series, cine, literatura y lo que se les ocurra. Así que no te desvíes ni un milímetro. Pues no habéis quedado, ¿no? No tenéis prisa, ¿no? Porque, claro, el tema no puede ser más amplio. Yo creo que cuando dijeron, ¿qué les ponemos a estos de tema? Dijeron, pues que van a poner de lo que les dé la gana. Sí va a ser un rollo, de todas formas. Bueno, pues vamos a hablar un poco de, yo qué sé, empezamos con las series, Juan. Bueno, nos presentamos lo primero, yo soy Arturo González Campos, él es Juan Gómez Jurado, escritor reconocido, yo escritor desconocido y con un muy bajo reconocimiento familiar por ahora, pero estoy ampliando muchísimo mi... Tienes súper poca familia. Tengo muy poca familia, pero a cambio tengo muchos amigos en Facebook y entonces una cosa me compensa por otra. Y nada, y bueno, somos además dos de los todopoderosos, no sé si escucháis el podcast surrealista que hemos fabricado. Y si no, aquí tenéis wifi. Eso es. Y os lo podéis escuchar que ese es guay. Y en ese podcast, precisamente, en Todopoderosos, con la ayuda de Javier Cansado y de Rodrigo Cortés, con la ayuda, con la aportación plena de ellos dos y nuestro pintamonismo, pues hacemos charlas. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Charlas culturales? Hablamos de cultura, tío. Hablamos de cultura y de cine. Yo lo definiría como ponemos un tema, nos sentamos y procuramos ceñirnos lo menos posible a él. Esta es un poco la idea, sí. Pero el tema es muy elevado siempre, que es lo guay. O sea, el truco es ese. Nosotros decimos, vamos a hablar de Shakespeare. Y luego, pues, hablamos de Juan, que es un poco el tema que más nos gusta. A veces acabamos en Enrique y Ana. Y el viaje entre Shakespeare y Enrique y Ana, o lo que toque, eso es lo que es maravilloso. Es el viaje del héroe, realmente, ese que hacemos. Y, bueno, pues sí, es verdad que hablamos de este tipo de cosas que a nosotros nos fascinan, ¿no? Que es el universo de los tíos raros, de los gafotas, que no sabemos muy bien por qué, pues nos ha dado por leer, por ver series, por ver cine. Y somos gente muy extraña, ¿no? Y me imagino que los que estáis aquí, pues, algo parecido a alguna parte de esta tarita tenéis. Porque si no, pues seguramente estaríais viendo un partido. Porque seguramente hay un partido a esta hora en algún sitio. Que además es súper importante ese partido para una cosa de una liga mogollón de guay. Pero yo creo que no, o sea, de la tara sobra, ¿no? Porque muy enteros tampoco se los ve. No, por eso digo que ellos también vienen con su tara, si no, no están aquí, está claro. Y no sé, pues, ¿qué quieres hablar, Juan? ¿Hablamos de las series? ¿Te parece que hablemos un poco de las series, por ejemplo? A mí es que me da mucha pena. ¿Te da mucha pena? Porque yo venía en el coche para acá, conducía Arturo, por eso hemos tardado. Cuidado, parece un monólogo del Club de la Comedia, ¿vale? Pero ahora va el contenido, ¿vale? Yo venía en el coche hacia acá. Y de repente me he dado la vuelta y le he tarareado a mi hija el tema central del coche fantástico, que todos conocéis. Todos lo conocemos, pero no podemos perdernos que tú lo tararees, Juan. Pero lo difícil es hacerlo del principio, perdona. O sea, es que si te vas a lo fácil, o sea, aquí esta gente no nos ha pagado la tela que nos pagan para que tú ahora vayas a lo facilón. O sea, lo primero es el... ¿A ti te han pagado? Esto es un bastón. A ver, empiezo, empiezo, empiezo. ¿Pero eres Carlos Jesús o eres el...? Ahora entendéis por qué nos pagan, ¿no? Porque hay que mantenerlo de Juan. Vale, sí, entonces tú le has tarareado esa música a tu hija... Y no sabía lo que era. Pues claro. No sabía lo que era porque el coche fantástico para una niña que edad tiene tu hija. 12. 12 años, para una niña de 12 años no es nada. Es un señor con muchísimo pelo. Con muchísimo pelo en la cabeza y en el pecho. Porque el pecho de David Hasselhoff prácticamente es un felpudo. Yo estaba pensando en David Hasselhoff y decía, ¿David Hasselhoff es el Bertinos Borne de los americanos? Sí. De hecho tiene un programa en tu casa o en la mía. Que allí se llama en tu coche o en el mío, claro. Porque lo adaptaron al personaje. Pero sí, sí, sí. Es una maravilla de hombre. Podemos hablar de hombres también, ¿eh? O sea, el tema va... ¿Vale? No, aquí... Yo veo que hay mayoría de hombres y tal. Eso sí, no os podéis levantar ninguno. Porque si se levanta alguien perdemos el 10% del público. Pero afortunadamente tus hijas, tu hija en este caso, afortunadamente tu hija no se va a tener que tragar el coche fantástico. Porque vamos a decirlo claramente, o sea, las series de los 80 que nosotros pesados, pesados, calvos, gafotas, que nos ponemos, nos empeñamos en... Wow, qué guay eran, tal, no sé qué. Ninguna de ellas tiene ya un pase. O sea, no aguantas un capítulo del equipo A. No lo aguantas. Te parecía guay en su momento. Decías, oh, qué chulo, tal, no sé qué. Pero ahora mismo aquello está desfasado. Tuvo su momento, tuvo su época. Y es un poco como la música de los 80. O sea, que no la aguantas ahora ya. Pues esto es lo mismo. Pero a mí me da mucha pena, me da mucha nostalgia de cuando yo recuerdo aquellas series. Sí, nostalgia, nostalgia, nostalgia. Nostalgia no la tiene tu hija de 12 años, porque no ha vivido eso. Con lo cual, desprender de la nostalgia las cosas siempre es bueno. Pero es verdad que es una época gloriosa de la televisión, que hoy en día es absolutamente insufrible, con lo cual igual no era tan gloriosa. Pero nos construyó una infancia, o sea, lo que tú y yo somos ahora mismo, se lo debemos a David Hasselhoff. Pues yo no tengo casi pelo en el pecho. Es verdad, Arturo tiene súper poco pelo en el pecho. Luego, si queréis, al final... Luego, si queréis, os enseño el pecho. Si os ha gustado... Vale, pero cuando ya no tengamos riesgo de que esto se vacíe. Pero al final, claro. Será un poquito al final. Puede que sea el fin de fiesta, ¿vale? Eso solo lo puede hacer en auditorios súper reducidos, como Aznar hablando catalán. Porque si hay mucha gente, puede haber avalanchas en aquella dirección. Pero no, en serio. O sea, el coche fantástico. El equipo A. MacGyver. El halcón, ¿cómo se llama el halcón ese? El halcón callejero. Insoportable. Todo eso es insoportable. Con callejero. Afortunadamente... El trueno azul. Era maravillosa. Insoportable. Afortunadamente, ahora sí tenemos series que yo creo, sinceramente, que perdurarán. Vamos a tener que dejar que pase el tiempo, ¿no? Pero yo creo que Los Sopranos sigue teniendo... Sigue pudiéndose ver y una persona que no haya visto Los Sopranos se puede poner esta misma tarde y no va a percibir ningún gap. No va a percibir ningún desfase de las cosas ya no se cuentan así. Me parece que a raíz probablemente de en Comedia Seinfeld y en serie, pues probablemente sea... ¿Cómo se llamaba esta de Policías de Nueva York? New York, NPD Blues. Sí, eso es. Canción triste de Hill Street. Canción triste de Hill Street. Yo creo que hay un cambio brutal en la manera de narrar y que las series por primera vez empiezan a querer ser cine o a querer contarnos una historia con la ventaja, además de tener muchísimo más tiempo que el cine para contarnos esa historia. Y yo sí que creo que una persona dentro de 15 o 20 años podrá ponerse, por ejemplo, por ir a los clásicos Juego de Tronos y podrá disfrutar esa historia de una manera que no podemos disfrutar las series de los 80. Yo no sé si es canción triste de Hill Street. Lo que sí que tengo claro es que todo comienza en los años 90. Cuando David Hasselhoff está en lo de los vigilantes de la playa... Y se pone a comer hamburguesa borracho en el suelo. No, eso es después. Eso es en el 2003. Sí, pero él ya empezó ahí. Lo que pasa es que todavía no había YouTube. No había YouTube para grabarlo. No, pero yo creo que el momento en el que cambia la televisión y se convierte en esta famosa tercera edad de oro de la televisión, que esta sí que es verdad que está creando unos contenidos que van a perdurar durante mucho tiempo, creo que todo arranca con Expediente X. Es cierto que hay una especie de transición entre las series de televisión que nosotros veíamos cuando éramos pequeños, que tenían un componente episodico y en algunos casos muy pequeños, una estructura que se mantenía por temporadas, incluso intentando contar una historia más larga. Pero en general, si tú llegabas al último episodio del Equipo A o al de uno de en medio del Coche Fantástico, podías verlo sin haber visto todos los anteriores, cosa que era prácticamente o sería prácticamente imposible hoy en día. Hoy sí llegas a un episodio de Juego de Tronos de la cuarta temporada sin haberla visto y aquello te parece súper marciano. ¿Qué ocurre? Que es como se hacía la televisión entonces. Se creía que el concepto de una historia que iba evolucionando y se iba manteniendo en el tiempo era una cosa tremendamente marciana. De repente, o incluso de baja calidad, aún te diré más, que era una cosa de Culebrón, de soap opera y que eso no tenía ningún sentido. Pero de repente llega una serie que se llama Expediente X, que es capaz de mantener una especie de monstruo del día o de la semana, porque era una serie semanal obviamente, y es capaz de pegar el cambio y decir, pero vamos a hacer un arco argumental, una mitología que se va a mantener durante toda la historia. Y aquí hay un misterio mucho mayor que vamos a ir desvelando cada vez. Por eso Expediente X no puede llegar a mitad de la serie tampoco. De hecho, yo creo que es una decisión que toman casi a caballo ya, o sea, casi con la serie empezada, porque los primeros episodios de Expediente X sí son muy marcadamente episodicos, aunque te van dejando una serie de datos que son muy pequeños, tan pequeños, que podían ser simplemente que los hubieran cogido a posteriori para aprovechar eso. Que parece que es lo que pasó. Claro, que yo creo que es lo que pasó. Ellos parten de una serie episodica y hay un momento determinado en el que toman esa decisión, que yo creo que efectivamente, como tú dices, yo creo que cambia ya el concepto de las series. Ahora mismo es muy difícil, salvo en las sitcoms, incluso las sitcoms mantienen esas tramas troncales para hacerlas crecer. Incluso una sitcom tan claramente sitcom como es Vipan Theory mantiene primero el romance de Leonard con Penny, luego después que si Sheldon... Pero está circunscrito a muy pocos elementos, no tiene un scope amplísimo como en Expediente X. Sí, pero lo mantiene, eso es lo que quiero decir, que es una serie absolutamente episodica y que te lo puedes ver y no vas a perder nada, pero sí tienen esos hilillos que si sigues a los personajes, si quieres a los personajes, pues quieres saber cuándo va a hablar el hindú, una serie de cosas, una serie de detalles. Porque yo creo que ahora se ha dado la vuelta aquello y ahora lo pobre es no tener esa continuidad. Sí, pero eso, insisto, arranca con... ¿Me estás llevando a la contraria? Sí, arranca en ese momento y no es ni siquiera algo excesivamente fácil de hacer. ¿Me puedo oír? Puedo hablar yo solo si quieres, no pasa nada. El año pasado lo hice. A mí no me importa, si es por ellos. Luego Pablo insistió mucho en que vinieras. No me extraña. 1991 o 92, no me acuerdo cuál es el año de arranque de Expediente X, porque yo tengo súper mala memoria. No. Pero ya lo están buscando alguien, seguro. Es el último año de emisión de Se ha escrito un crimen, os quiero recordar eso. Es decir, todavía las series de televisión eran aquello. Jessica Fletcher viendo a ver qué señor cazaba aquella semana. ¿Qué asesino? Perdón. Me ha sonado muy a mujeres, hombres y viceversa. Arranca el primer año de Expediente X y inmediatamente después empieza la HBO a crear gloria. Vienen cinco o seis años después Los Soprano, viene The Wire y de repente hay una serie que para mí es la que lo cambia todo. Hoy en día tenemos muy mitificados Los Soprano o The Wire, pero os haría levantar la mano para ver quién ha visto una de esas dos series, pero saldríais uno o dos, con lo cual sería súper poco significativo. Los Soprano o The Wire no la vio nadie, nunca, en ningún sitio. La habéis visto una o dos personas, yo también, pero una o dos personas, pero en el momento en el que salieron, fueron series que tuvieron muy poco éxito porque se emitían en una cadena que entonces no veía a nadie, con lo cual no lo podía ver nadie. Bueno, pero a posteriori, si las han visto, es que tu afirmación... Estoy hablando del contexto histórico. Tu afirmación no puede ser más desagradable para esta gente. No se puede generar mayor violencia en un público amable que ha venido a echar la mañana aquí y de repente los ha llamado... Relevancia, masa crítica. Los ha llamado ignorantes, los ha llamado presuntuosos porque presumen de que... O sea, en una frase te has echado a toda esta masa de gente que tenemos hoy aquí en contra, Juan. Mucha gente, es verdad, que vio esa serie a posteriori y es verdad que en aquel momento no se podía ver porque, entre otras cosas, pues por lo que sea, la AIS vio, aquí no llegaba. Y no había internet. Y no había torrents. Eso es. Entonces, torrents, sí. Emule, se llamaba. Emule, Emule. Sí, Emule. Pero nadie lo vio, nadie lo vio porque nadie lo podía ver. O sea, es tan sencillo como eso. Con lo cual, decir que las cosas arrancaron, no. Simplemente empezó a crearse una especie de cultura de lo que podría venir después. Pero la serie que de verdad lo cambia todo, la serie que hace arrancar la edad de oro de la televisión, es 24. Qué maravilla, Jack Bauer. Jack Bauer. Qué maravilla, Jack Bauer. Qué días más agitados tenía ese hombre. Uno cada tres años, también te digo. Porque el resto de... O sea, cada temporada pasaba cada dos, tres años. Y tú decías, este hombre ha estado... Claro, ha costado esos tres años porque ese hombre pasaba 24 horas malísimas. Sin beber, sin comer, sin hacer pis. No, eso no es verdad. Eso no es verdad y es una de las cosas que más me indignan del mundo. Vamos a ver, 24 no era una serie que estuviera 24 horas enchufando a la cara de Jack Bauer. Porque pasaban muchas otras cosas en las que Jack Bauer aprovechaba y decía, yo creo que ahora mismo no estoy en cámara. Me voy a ir y voy a hacer un pis. O me voy a tomar a lo mejor un fosquito. O sea, lo de... No, no, es que Jack Bauer, ¿qué pasa? Que estaba 24 horas sin hacer pis. No, tío, daban tiempo a muchas cosas. Pero es que, vamos a ver. La hostia de cosas le va a hacer tiempo. Pues hacer pis, por ejemplo, mientras estaba el malo tramando la cosa de esta de voy a poner una bomba en no sé dónde, tal, no sé qué. Pues ya Bauer se iba al hombre y hacía pues a lo mejor un uno o a lo mejor un dos. Pero yo no te digo que le enfoquen mientras están haciendo eso. Pero igual cuando parten las ventanas, podía salir el de abajo. Haciendo pis. De espaldas y le daba más realismo a todo. Vamos a ver, le daba el mismo realismo que en una, a lo mejor en una película de guerra, que alguien dijera, un momento, que me estoy meando, ¿sabes? O sea, quiero decir, hay información que no necesitamos. Es un chiste que no tiene ninguna explicación, que no tiene una base lógica y científica, que es lo que venimos a aportaros aquí. 24, que es la primera serie de la historia que no hace ningún uso de la elipsis, que es a lo que quería llegar yo. Sí, pero tenía que parar ahí, ¿entiendes? Es también la primera serie de la historia que es capaz de llegar a un público masivo utilizando unas tramas argumentales que van creciendo en el tiempo y con un personaje cuya historia es absolutamente esencial para lo que está pasando y que no tiene ningún miedo a matar gente. Porque claro, nos reímos mucho ahora de George R. R. Martin, pero, ojito, que ser un personaje secundario en 24... Como le cogieras cariño a uno, como te encariñaras con uno, te duraba dos episodios, ¿verdad? Fíjate que no solo matan los malos a los secundarios, es que Jack Bauer acaba matando a su jefe en uno de los episodios. ¿Por qué? Porque se lo pide un malo, pero da igual. Un saludo a los que teníais el pack de 24 y decías, yo me lo pongo este veranito, ¿vale? Un saludo a todos, ¿vale? Sí, efectivamente. Y de ahí no se mueven ni medio centímetro. Y de hecho, es imposible que avance. No pueden matar personajes, salvo algunos muy, muy secundarios. Ocurren cosas, pero todo vuelve a acabar con el número 742 de Berglín Terras, con Homer entrando de nuevo en la central para volver a pedir trabajo al señor Barnes. Estamos hablando de una serie que se crea en el año 89. Entonces se hacían las cosas así. Pero ni siquiera luego ellos han sido capaces de volver atrás, porque la esencia de la serie es esa. Cuando llega una serie que es capaz de desafiarlo y decir, yo me cargo a quien haga falta, hago evolucionar la trama, que muera gente, que exploten bombas atómicas en Estados Unidos, como en la temporada 3. A ver, os podéis ir, ¿vale? Yo lo entenderé y ya está, ¿sabes? Me parecerá lógico. Y no tienen miedo de hacer eso. Y entonces eso no es la primera vez que ocurre, sino que es la primera vez que es una serie que es seguida por 14 millones de espectadores con una fidelidad absolutamente brutal y que de repente genera el estado comercial, anímico, el mercado, para que puedan existir series como Perdidos o como las que luego inaugurarán realmente a nivel calidad, porque 24 es maravillosa, pero no es tampoco Juego de Tronos, para que inauguren lo que va a venir después, ¿no? Y cambien la sociedad por completo, ¿no? Claro, la importancia de 24, no solamente toda la que tú has dicho, sino además dejar muy claro que esta historia, y lo dejaban tan claro que era un poco la esencia, que esta historia necesitaba 24 horas para contarse. O sea, yo creo que todavía el espectador en aquel momento tenía el formato cine en el que no había ninguna historia que necesitara, salvo lo que el viento se llevó y pocas más, más de tres horas para ser contada, ¿no? Entonces, de repente, sí que esa serie en concreto deja claro que vamos a necesitar 24 horas para contarte esta historia. Y eso es una educación subversiva en la mente del espectador que de repente le enseña paciencia, ¿no? Porque uno de los, tú decías, hablabas de los sopranos, ¿no? Uno de los problemas de los sopranos era que todo el mundo quería que aquello acabara, no porque no le gustara la serie, sino porque necesitaba un final. Necesitaba que aquello acabara y no veía cuándo podía pasar eso, ¿no? Y eso era algo que despistaba, ¿no? Yo creo que todavía despista con las series, ¿no? Ahora las series que funcionan son ya las series que te dicen, van a ser cinco temporadas, van a ser siete temporadas, ahí está Breaking Bad, ¿no? Que te dice, van a ser tantas temporadas, ya está, ¿no? Uno de los problemas que tuvo Perdidos fue precisamente eso, ¿no? Que desde el principio no se sabía cuántas temporadas iban a ser. El otro fueron las drogas. Bueno, sobre Perdidos si quieres hablamos ahora, ¿vale? Porque no estoy nada de acuerdo con eso y si estuviera menos de acuerdo me tendría que ir de Tenerife, ¿sabes? Y ahora mismo me pilla mal para remar y todo. Entonces, pero eso, lo que ocurrió fue que 24 sí te contaba cuánto iba a durar aquello, ¿no? No las temporadas, pero tú sabías que 24 capítulos te ibas a papear de Jack Bauer corriendo de un lado para otro y tal y no sé qué. Y eso también educó y ayudó, aparte del éxito comercial, que encima supuso aquello, ¿no? De utilizar la acción, que es uno de los métodos para entrar más en el público, ¿no? Fáciles para entrar en el público, pues además de eso, ¿no? Pues provocó esa tranquilidad en el espectador de decir sé cuánto dura esto, sé cuándo va a acabar y sé que además es largo. Sé que me están contando una historia que no me la podrían contar en una hora y media, ¿no? Eso yo creo que despega al cine de las series por primera vez. O sea, por primera vez tú estás viendo eso que se dijo al principio de el mejor cine está ahora en la televisión y tal. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. O sea, yo creo que la televisión ha generado ya su propio lenguaje, ha generado ya sus propios giros de guión, que si, por ejemplo, en una serie como 24 te hacen falta prácticamente 300 giros de guión por cada temporada, mientras que en una película con que tengas uno bueno, con que tú hagas sospechosos habituales y tengas un giro de guión buenísimo al final, estás cumplido. O sea, en una serie de 24 horas necesitas eso, necesitas un mínimo de 300 giros de guión brutales y eso es también lo que hace, lo que provoca lo que tú dices, ¿no? Lo que provoca a Jack Bauer llega un momento que tenga que hacer auténticas barrabasadas porque es la única manera de que tú estés todo el rato en la sorpresa, ¿no? ¿Te imaginas que, por ejemplo, explotara una bomba atómica y tuviera que huir de ella metiéndose en una nevera, por ejemplo? No, no podría pasar. ¿Eso no podría ocurrir nunca? No podría ocurrir, no se ha hecho nunca en ninguna película se ha hecho una cosa parecida a eso. Jamás. Jamás. Pero es verdad que ya en el momento en el que se crea, se empieza a definir este nuevo lenguaje, llega un genio como Abrams y crea perdidos y lleva ese lenguaje a unos extremos muy locos. Según tú, teniendo muy claro lo que quería hacer, según yo, no. Yo no digo que tuviera claro lo que quería hacer, pero sí que digo que... No él, sino Damon Dindelov. Yo creo que Abrams sí... Dindelov, que es el verdadero genio de esta historia, para mí, porque Abrams es un grande, no voy a discutir lo grande que es Abrams, pero a mí me parece que el tío que hace ese camino y que prescinde completamente, o sea, hace justo lo opuesto de 24, prescinde completamente de lo que el público vaya a pensar, prescinde completamente de la presión del público para contar la historia que él quiere contar. Y de la coherencia. No, de la coherencia no. Y, hombre, no me parece momento para que nos pongamos a explicar todo el final de Perdidos. No, no, no. Pero... Yo nunca haría un spoiler. Pero sí que te digo que está explicado. No, no, no. Sé que no se te ocurriría jamás. Pero sí que te digo que está explicado. Que no está explicado en una frase, no. O sea, pues al final Chanquete muere. Ostras, he hecho un... Perdón. Perdón. No tienes ningún respeto por... La gente que tenía el pack de Verano Azul... Mira, ya se está yendo una persona, ¿ves? Claro, no me extraño. Dos. Pero esa persona entra cada cierto tiempo, ve que es un rollo y se va, ¿eh? Que... Que el problema... Por hablar de manera muy vaga del tema el final de Perdidos fue una mierda, tal, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo, creo yo, y ahora muchos estaréis en contra, aunque sé que yo os estoy ganando en esta charla y que Juan os cae fatal. Pero el problema yo creo que es que Perdidos es una serie que empieza a terminar dos temporadas antes de que acabe. Entonces, la gente que se enfrentó a ese último capítulo esperando, aquí es donde me van a cerrar todas las cosas, todo lo que está abierto y demás, pues no se las podían cerrar porque llevaban cerrándoselas dos temporadas. Entonces, cuando tú vuelves a ver Perdidos con esa información, sabiendo que todo cambia en un punto muy concreto, que además si recordáis las series y recordáis cómo acaba la antepenúltima temporada, ahí empieza a terminar esa serie porque ahí es donde hay una divergencia y donde de repente ya no nos están contando una historia sino dos y entonces entramos en universos paralelos y estos conceptos que para Lindelof o para Abrams que son muy fans del cómic, son muy manejables, pero para un público acostumbrado a una linealidad mucho mayor, el tema de los universos paralelos, de esto está ocurriendo, pero en realidad no está ocurriendo porque esto no influye aquí, pero sin embargo esto sí influye aquí. Y demás, o sea, toda esa complicación que los pesados que leemos cómics y tal hemos mamado porque lo hemos visto y lo hemos asimilado en los cómics, eso ellos lo llevan a la serie, hacen ese juego de los universos paralelos, ese juego de esto es verdad y esto también es verdad y sin embargo son opuestos. Y claro, en la cabeza de un espectador habitual aquello revienta completamente. Necesita una explicación, necesita la explicación de estaban todos muertos, era el paraíso, o sea, necesitan una frase, yo entiendo que necesitan una frase, lo entiendo, pero perdidos no se explican una frase. Pero yo tengo un problema. Tienes varios, Juan, pero no hemos venido a hablar de esto. No, es que, o sea, me siento insultado. Yo leo un mogollón de cómics y no me gustan los cómics así con universos paralelos. O sea, vamos a ver. Claro, pero es la primera vez que eso está aplicado en una serie. Pero a ver, yo por ejemplo estoy leyendo un cómic, ¿no? y entonces Extreme X-Men y de repente dice, no, es que estos son lobezno del universo no sé cuántos. Y es que ese no es. Vale. Y además le ponen un uniforme de otro color. Pero otra cosa es que no te guste. Le ponen un uniforme de otro color para que lo tengas claro. Y entonces dices, pues es que no es. Otra cosa es que no te guste el género. O le ponen patillas así. El género narrativo. Otra cosa es que no te guste el género narrativo. Y luego Juan se va a ir y ya nos quedamos nosotros tranquilitos, ¿vale? A gusto y eso y tal. Sacamos una pasta, lo que sea. Otra cosa es que no te guste el género narrativo de los universos paralelos. Pero es como si me dices, no me gustan los westerns, con lo cual a mí me parece un insulto que hagan centauros del desierto. O sea, quiero decir, te guste o no te guste, esa es la estructura de perdidos. Y tú puedes decir, es que a mí no me gusta esa estructura. Perfecto, pero no digas es que se lo inventaron. ¿Vale? Es, a mí esa estructura no me gusta. Estoy hablando con uno de los mejores escritores que yo he conocido. Ah, no. Estoy hablando contigo, Juan. Y tú sabes perfectamente que son técnicas narrativas que tú eliges o no eliges. Pero que eso no invalida tu libro. Lo puedo invalidar que esté mal contado, que esté tal o que haya deuses máquina en exceso y demás. Esa crítica no le vale a perdidos. Le pueden valer millones más. Pero nos estamos vamos a acabar hablando del guión seguro, ¿vale? Escúchame, nos estamos yendo del guión súper estricto y súper trabajado que nos han dado en la entrada, que nos han dicho tenéis que hablar de estos temas. Sí, vale, vale. Perdón, ¿eh? Perdón, no hablamos más de perdidos. Pero a que ahora estáis diciéndome la tengo que volver a ver. A que nadie la habéis visto, perdidos. ¿Veis como no la habéis visto nadie? ¿No habéis visto perdidos? Que no han visto perdidos. ¿Qué van a ver perdidos? ¿Habéis entendido perdidos? ¿Y habéis entendido perdidos? ¿O habéis pensado lo de Juan de al final me tangaron? Nadie lo piensa. Nadie lo piensa porque habéis escuchado mi voz prodigiosa y habéis dicho cuán equivocado estaba, ¿no? Pero es que eso no vale, o sea... Me pasa muchísimo. No vale, no. Vamos con otra serie, Juan. Porque perdidos... No, no, pero... Yo lo que... O sea, todo esto viene de ese argumento mío que ha sido lo último que se ha dicho coherente aquí que es que Dindelov desafía en perdidos los límites del lenguaje televisivo y de la escritura de guión televisivo y lo convierte aquello en un festival. Para bien o para mal. No soy demasiado fan de perdidos de la temporada 2 para adelante. Pero sí que es verdad. Claro, yo voy a eso más, porque más que... Que lo que haces es espectacular. Claro, no hay conversación más vacía que la de me gusta, no me gusta. Entonces, vamos a la aportación. Yo creo que lo que sí que hace perdidos es dar un salto de calidad brutal al tema de la serie. O sea, a partir de perdidos mola ver series. Sí. A partir de perdidos es cuando tú... Luego ya la cosa acabaría en la opinión de cada uno bien o mal, pero es cuando mola decir yo estoy viendo una serie y aquí os voy a meter un poco el universo de Internet porque aquí es cuando empieza a consumirse empiezan a consumirse series a las que aquí no tenemos acceso y todos sabemos cómo las tenemos que empezar a consumir. No, pero aquí en la TLP hay súper poca piratería. No, 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 no. Precisamente es que a eso voy. O sea, voy a lo siguiente. El paso siguiente... O sea, han puesto un tubo de 10 gigabytes para que nadie se baje nada. Para que nadie se baje y les dicen y les dan un post y dicen... Podéis bajaros solo fotos de gatos autorizadas. Esto es para conectaros a Twitter. Bueno, lo que sí que... Lo que sí que ocurre... Y los libros de la parroquia. Lo que sí que ocurre... Qué horror. Pobrecito. Lo que sí que ocurre realmente es que empieza a prestigiarse ver ese tipo de series. O sea, empieza a molar. Sí, empieza a molar. No. Lo que ocurre es que por primera vez... Yo no puedo más, ¿eh? Gente con afinidades similares empieza a reunirse y por reunirse digo, hablar porque además en Internet la gente no... Tú tienes muchos amigos que no están a tu lado en ese sitio. Tú puedes por fin empezar a despegarte de la gente que tú tienes a tu lado que no comparte tus ideas y que te caen mal. y tener amigos de verdad. Claro, eso es lo maravilloso de lo que ocurre en ese momento. Y entronca un poco con el nacimiento de un movimiento que a nosotros pues como comprenderéis nos afecta mucho que es el movimiento friki, ¿no? Que es que tú descubres por fin que hay más gente como tú. O sea, tú eras un fricazo pero no tenías a nadie con quien comentarlo, ¿no? Porque tus colegas de lo que te hablaban era de fútbol que a ti te gustaba o no pero no era lo único que te gustaba y de repente tú decías ojalá pudiera hablar de Extreme X-Men un día con alguien, ¿no? Y de repente descubres en internet que no solamente no estabas solo sino que hay un montón de gente con muchísimas ganas de hablar de todos esos temas, ¿no? El nacimiento y perdonad la autorreferencia pero el nacimiento de Todopoderosos viene un poco de ahí, ¿no? ¿Qué perdón ni perdón? Sí, sí, sí. Viene un poco de ahí de la alegría que nos daba el decir ostras, por fin los frikis juntos qué guay qué cantidad de gordos con camisetas de muñecos para disfrutar, ¿sabes? Para ser felices, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que mandaba intentaba que la gente me hiciera caso, ¿vale? ¿Y en eso estás desde entonces? Entonces, yo mandaba cartas a los correos de Comics Forum Yo también tengo dos publicadas Tienes dos publicadas ¡Wow! Yo ninguna Pero entonces lo que se hacía la gente joven que estáis aquí que sois todos súper jóvenes esto os va a parecer muy marciano pero tú leías un cómic, ¿no? de Spider-Man y decías Spider-Man número 185 79 pesetas Te lo leías y al final decía el correo del doctor Atomos y te ponían una dirección postal y entonces tú cogías y escribías una carta metías un dibujo por si te lo publicaban también y lo cerrabas el sobre y en mi caso pues caminabas un montón de kilómetros descalzo bajo la nieve Con gente azotándote Hasta un buzón donde echabas la carta y entonces esperabas seis meses y en el número 181 no 191 decías no han publicado mi carta y si eras Arturo pues sí pues se la habían publicado ¿no? Y entonces si lo pensáis un poco esos eran los comentarios de un post de hoy en día o sea hoy lo que hacen las personas feas y desagradables esas a los que todos llamamos trolls decir pues yo creo que es que cómic es una mierda porque no sé qué no sé cuántos voy a comerme otra pizza mamá hazme 15 hamburguesas más me encanta tu voz de troll es que los troll o sea un troll no puede tener tu voz no un troll ahora sí pues a mí me parece que me está ofendiendo tu comentario entonces eso era lo que hacíamos entonces o lo que lo hacíamos a favor claro porque las cartas negativas no las publicaba nadie pero básicamente la estructura mental era la misma solo que con seis meses de diferencia ¿por qué te metes con Capitán América? métete con Mahomas pues vete a la Tierra Salvaje que es el Cuba del universo Marvel lo habéis pillado he hecho un chiste súper bueno pero claro os faltaba una referencia y por eso no os habéis reído ¿verdad? ¿verdad? vamos a dejar el tema de los chistes hoy Juan vale no pero pensad en esto entonces éramos así todo era una mierda o sea básicamente todo era una mierda o sea yo creo que a ver pues como todo en la vida internet permite ser un troll imbécil y no me señales a mí y tú estás bien no porque eres el que lo imita ah vale porque eres el que lo imita y el que tiene esa cuenta B rara que me has contado que tienes y pero también permite de verdad Salvador Sostres seguir a cuentas a gente a cosas o sea recibir una cantidad de información que es lo que a mí particularmente me fascina de internet de recibir una cantidad de información que como ha dicho Juan costaba meses recibir y ni siquiera estaba seguro que la fueras a recibir eso es eso es absolutamente prodigioso yo por eso siempre digo que habla mucho de una persona el TL que tiene el TL se ha convertido yo creo que en una que me imagino que esto ya está en marcha no estoy inventando nada pero me imagino que ya las investigaciones policiales investigan a qué gente sigues y qué tipo de cuentas sigues porque marca muchísimo el tipo de persona o el tipo más que de persona yo creo que de uso que le das a tu internet y en mi TL de Twitter por ejemplo pues lo que vais a encontrar es un montón de cuentas de estas que me dan una información que yo necesitaba durante años y que de repente hago así refresco y la tengo y eso es magnífico yo creo que ya digo la parte buena que por hilarlo con el tema de perdidos que ocurrió ahí efectivamente es eso que de repente nos juntamos un montón de gente que mientras los demás estaban viendo aquí no hay quien viva y tal y no sé qué que bien que perfecto pero nosotros que teníamos hambre de cosas diferentes no digo mejores digo diferentes de repente podíamos comentarlas entre nosotros podríamos decir este episodio fíjate lo que ha pasado por dónde crees que va a ir esto yo creo que esto significa o sea a los que nos ha gustado malgastar la neurona de una manera pues como si nos sobraran ¿vale? como si fuéramos ricos de neuronas pues nos encontramos con que perdidos nos permitía eso y internet o sea esa boda permitió permitió eso ¿no? ahora lo vemos con Juego de Tronos ¿no? ya 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 hecho de una manera tan rápida que casi asusta ¿no? porque ya prácticamente es que no se está emitiendo el episodio y ya hay gente que siente una necesidad de opinar que que a mí yo les aplastaría la cabeza desde el cariño a todos ¿no? pero a mí hay una cosa que me parece mal de internet una solo o sea en este contexto claro yo antes si me enteraba por ejemplo de que a Lobezno le iban a cambiar el traje y que iba a dejarse el marrón y beige y de repente iba a llevar el amarillo y azul otra vez o lo que fuera yo llegaba bueno en mi caso no vale si alguien se enteraba de que a Lobezno le iban a cambiar el traje podía ir a contárselo a sus amigos claro en tu caso no y entonces en tu caso lo escribías y lo metías en una cajita a lo mejor por si lo quería leer tu duende yo tenía una cajita para eso y otra donde guardaba las uñas que me cortaba que maravilla pues ojalá encontremos la segunda y entonces pues luego te cuento el 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 caso el caso es que hoy en día eso ya no existe porque claro tus amigos te llegaban y decían y cómo va a ser y qué va a pasar y no sé qué los dos que tenías que le podía gustar lo mismo que tú yo tengo miles de amigos que les gusta lo mismo que yo sin embargo cuando tú hoy o sea yo por ejemplo llego a Arturo y le digo pues en Guardianes de la Galaxia va a salir no sé quién entonces me dice pues ya lo he visto ah entonces seguimos mirando para adelante y esperando que nos pongan otro café claro pero porque yo creo que estamos hablando de cosas diferentes o sea yo por otro yo sin embargo que no no pero solo hablo de la pérdida de sorpresa es decir te voy a contar una cosa que vas a flipar efectivamente eso se ha perdido pero a la vez se ha ganado mucho más en información o sea tú antes recibías un cómic y el cómic venía prácticamente pelado de ninguna información sobre eso o sea como tenemos más años que un bosque los dos recibías cómics en las que no había ninguna indicación ni siquiera de los autores o sea los primeros cómics que llegaban aquí que se publicaban aquí pues no sabías ni quién era John Romita ni ni mucho ni casi quién era el famoso Stan Lee Presenta tú desde Stan Lee Presenta me parece bien yo no conozco eso y ahora sí que tienes te puedes nutrir un montón o sea yo sí veo esa parte positiva o sea tú coges un capítulo de Juego de Tronos y luego te pones a investigar las referencias por qué hace esto por qué hace esto otro de dónde viene si literariamente esto ya ha salido en algún sitio y él y Martin lo ha retomado y demás me parece o sea me parece que si quieres lo tienes y luego habrá gente que solo lo tiene pues para ver lo que pone para ver lo que pone Pakirrin pero está guay que haya eso y está guay que eso exista y está guay que tú busques por ese camino una información que de otra manera se perdía ¿no? No, la conclusión de esta exposición tan brillante que estamos haciendo aquí bueno de la otra de la que vamos a hacer luego la conclusión no la conclusión de esta charla probablemente sea que sin la existencia de esos núcleos o de esas comunidades que se crean a raíz de internet probablemente no existirían muchas cosas que nos gustan y hay una segunda parte de esto a la que quiero llegar ahora hay muchas series de televisión que se crean se lanzan se ven o no no las ve nadie como Supergirl y de repente pues la cadena dice pues igual la tenemos que cancelar pero una enorme masa de fans en internet intenta pelear porque hay una renovación de esa serie el ministerio del tiempo sin ir demasiado lejos y eso hace que la cadena se esfuerce en salvarla o que de repente se ganen los suficientes números de seguidores o de espectadores para que eso crea para que eso se crea para que eso se mantenga en el caso de Supergirl pues se le manda se lleva a DCW en el caso del ministerio del tiempo pues se irá a Antena 3 el ministerio del tiempo hubiera desaparecido en un contexto sin internet en España seguro pero la enorme masa de seguidores y de apasionados de la serie consigue que eso se mantenga bien ¿cuál es mi punto? porque hasta aquí podríais haber llegado todos casi todos hace un rato lo que hace internet es que no solo crea productos de nicho porque hoy en día vivimos evidentemente en ese tipo de culturas ¿no? todo poderoso sin ir tampoco demasiado lejos es un producto es creado única y exclusivamente para gente como nosotros que están locos y no hay muchos pero los que le gustan le gusta muchísimo ¿en qué convierte eso al usuario final? en responsable en co-creador aunque solo sea como partícipe de lo que está haciendo el espectador deja de convertirse en alguien pasivo una persona aburrida sosa que se sienta delante de la tele así con una cerveza a que le pongan un partido de fútbol y luego termina y se va y se transforma en alguien que es co-responsable del éxito de lo que está viendo por tanto co-creador es decir cuando a ti ahora mismo una cosa te gusta muchísimo te conviertes en responsable de hacer que eso le guste a más gente porque así estás asegurándote que ese producto que están creando para ti que te gusta tanto va a ser mantenido en el tiempo por eso los escritores hoy en día pedimos una cosa eso es una cosa yo soy muy muy militante de esto que los españoles no hacéis que es cuando leáis un libro dejad una puñetera review en Amazon que no cuesta tanto tú vas a vas a Amazon a ver un libro de de yo que sé con girl de perdida y tiene 36.000 reviews no me he inventado la cifra son 36.000 y tú lo ves aquí en España y tiene 40 o 30 y dices tú es que aquí lo han leído 300.000 personas o sea allí probablemente la mitad de la gente que lo haya leído o un 10% de la gente que lo haya leído haya dejado una review y aquí es uno de cada 50 que es más o menos la proporción que hay pero no piensas Juan que eso es porque en España solo opina el que está en contra o sea eso es lo que quiero cambiar no hay una cultura de opinar a favor porque parece que eres un poco o idiota o o simplón o no lo sé o sea yo creo que y esto es una cosa que no sé es mucho más difícil opinar a favor que opinar en contra no sé de dónde nos viene este elogio del protestón yo creo que viene de Paco Martínez Soria y Don R que R sí de verdad o sea al final todo lo que lo que llevamos en la cabeza marca nuestro estilo y nuestra forma de vida y no es una absurdez que aquellas películas estuvieran patrocinadas por el Ministerio de Cultura y pagadas de arriba a abajo porque yo creo que sí que estaban de alguna manera intentando marcar un estilo una forma de un mito un mito al que parecerse y yo creo que eso nos ha hecho bastante daño yo creo que en España se considera que opinar a favor es de idiotas es de pringaos o sea que salir a defender una cosa porque te ha gustado porque te fascina porque te maravilla o sea es una cosa de tíos muy tontos y que el que mola de verdad es el que sale y dice ya 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 pero no se meten con Mahoma este es el que mola de verdad este es el que el que lo va a petar y es al que además todo el mundo va a tener respuestas porque muchas veces el haterismo viene para eso para buscar la respuesta hay que tener un poquito de caso el retweet y todas estas cosas entonces es verdad un retweet de barbija puta es verdad que nos encontramos de repente con el absurdo de solo publicar cosas en contra de productos que nos encantan nos encontramos con el absurdo de meternos nos gusta mucho Juego de Tronos por ejemplo y de meternos a internet solo para criticar una cosa que no te ha gustado de un capítulo o sea llevas cinco temporadas gozando como un perraco con lo que te están poniendo y de repente hay una cosa que no te gusta y a eso le dedicas tres días enteros a meterte con ello y de repente contra eso si que haces una auténtica campaña en vez de favorecer y yo creo que lo que decía Juan es verdad o sea somos responsables de que esos productos sigan en marcha yo hace muy poco ha habido la entrega en comillas polémica de Batman V Superman me gusta no me gusta esta patochada de soy de Marvel o soy de DC tan absurda cuando la mayoría de los autores están bailando continuamente de uno a otro y están haciendo tal esta tontería que me perdonan los aficionados al fútbol pero que tiene que ver con el futbolismo que tenemos en la cabeza de yo solo puedo ser de un equipo determinado y defender esto a muerte con argumentos que no valen de nada porque enseguida yo digo ya pero es que lo llevo los colores en mi corazón y estas cosas que en mi racionalidad no entran y sin embargo ahora y es también peligro de la masificación de lo friki ahora de repente nos lo estamos encontrando también en el frikerío o sea de repente eres del capi o eres de Iron Man eres imbécil almohadilla imbécil team sabes o sea pero que mierda es esto como que eres del capi o eres de tal estaba opinando de eso gente que no había visto la película ni había leído los cómics de Civil War o sea pero que me estás contando Tom perdón entonces lo que quiero decir es que es verdad que somos responsables de cuidar los productos que nos gusten y de que aquello esté bien y que si te gusta un libro de Juan Gómez Jurado o de cualquier otro que no sea Juan Gómez Jurado incluso está muy guay que tengas esa responsabilidad de decir de mí depende de que hagan más de esto de mí depende realmente porque efectivamente como ha dicho Juan o sea ahora mismo si depende de lo que pones en Twitter que pasen cosas y hace dos días hemos visto como despedían a un tío de una campaña publicitaria porque Twitter había decidido que ese tío había que echarlo no digo que esto sea ni bueno ni malo digo que es real que ocurre que pasa y somos tan ceporros que solo nos dedicamos a poner a criticar cosas que en el fondo luego en nuestra casa disfrutamos como enanos con ella pero mola tanto ponerla a parir y tal y decir Batman V Superman menuda mierda menudo timo no sé qué y el otro tienes ni idea porque lo de Marta es genial y tal que no lo es pero es muy absurdo yo creo que al final te dejas llevar por ese carril de la tertulia barata que genera Twitter de la tertulia marwendística y al final no estás disfrutando de lo más importante que es el producto en sí en el caso de las series pues evidentemente disfruta de este pero es mortal parece que hemos generado una especie de músculo entonces tú pones de repente me encanta Unbreakable Kimmy Smith por ejemplo que me encanta y inmediatamente hay tres tíos que te dicen flojita la primera temporada la segunda bueno mejora un poco pero tampoco ninguna cosa tal no sé qué eso me parecería fatal pues te lo encuentras Juan te lo encuentras te puede llegar a pasar o sea tenemos una ansia por meter nuestra opinión y si encima nuestra opinión es en contra de un tío que ha puesto me gusta una cosa muchísimo más porque nos sentimos mucho más molones hay que aprender a usar el poder que tenemos a favor porque además demuestra mucha más inteligencia pues ha dicho en una frase lo que yo llevo un rato por eso ha venido ¿sabes? por estas cosas ha venido para esto y para decirte que es la una pues nos vamos a marchar ¿no? que estos señores tendrán que acostarse son la una y dos y han pagado hasta la una y nosotros venimos con el estómago de la península ¿sabes? venimos con estómago o dos o sea para nosotros son las dos estamos que nos morimos de hambre nosotros como españoles opresores que somos invasores venimos pues eso que estamos locos por comer unas papas y no sé papas con salchichas que aquí al lado de la piscina ¿os gustan las salchichas estas enormes? y ahí tomar papas como jopicón está completamente loco haciendo un elogio de la tierra en la que estamos de gente que no es de Tenerife porque eso siempre funciona tú dices ahora mismo no hemos querido hacerlo así pero tú sales y dices Tenerife buenas noches pero lo podemos hacer esto se cae esto se cae y si encima lo haces como que tú no hablas que tú no hablas español y estás haciendo un esfuerzo ¿sabes? Tenerife buenas noches tal aquello o sea esta gente te adora no lo hemos hecho pero al final siempre se hace un elogio de la tierra te lo digo para más conferencias que tú no das y yo se hace un elogio de la tierra estamos aquí mejor que nunca tal no sé qué y según salimos decimos estoy luego por volver a casa porque porque aquí no tengo Netflix bueno oye que muchísimas gracias por venir que espero que os haya divertido como mínimo el ratito que hemos pasado y ahora Juan va a decir una cosa incómoda para que nos vayamos todos con mal rollo ¿vale? como no nos queréis hacer ninguna pregunta ¿hay posibilidad de preguntas? había pero ya no pues yo voy a comer algo mientras tanto no no ahora en serio si queréis si preguntadnos algo si queréis preguntar alguna cosa podéis preguntarnos o tarareo entero el tema del equipo A sí por favor claro lo has puesto muy goloso me apetece hasta a mí podría salir de aquí y decir Tenerife buenas noches y lo y lo tarareas Juan por favor porque tengo aquí un biombo y puedo hacerlo esta parte no la contamos ya ¿vale? esta parte ya queda un poquito aquí entre nosotros ¿vale? buenas noches Tenerife ¡sais un público maravilloso! no falla no falla de verdad ¿has visto tío? es el tono de voz lo que les domina ¿tenéis alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ah muy bien vale entonces primero Arturo generalmente cuando se planteaban o sea se ponen series en televisión y cosas así yo solamente porque están de moda al principio como que las rechazaba ¿no? y después ya pasado el tiempo las recupero me pasó con Twin Peaks en su momento todo el mundo hablaba de Twin Peaks todo el mundo hablaba de Bob y tal y después claro la recuperé me pasó con True Detective y cuando escuché cuando tenías el programa Nocturno y hiciste la teleparroquia de True Detective ¿te acuerdas? sí hombre hace siglos hace muchísimos años pero sí me acuerdo y entonces pues me vi True Detective lo posté en su momento vía Twitter y tal hostia puta muchas gracias me hiciste descubrir una serie que en principio también me causaba un poco rechazo por la moda simplemente y Juan en Todopoderoso nunca había escuchado yo a Stephen King no he escuchado leído y en el Todopoderoso que le dedicaban a Stephen King pues me convencieron o sea que también muchas gracias nada encantado lo conoces súper poca gente no no nadie vamos lo que pasa que lo que he hecho de menos hoy aquí es que no hayas matado a nadie pero bueno bueno dale tiempo ten en cuenta que yo he tenido que pasar por dos controles de aeropuertos y todavía no me he hecho con el submundo de Tenerife porque aquí hay muchísimas menos armas ¿vale? o sea aquí estáis todavía ya sabes sí Banotti estamos ahí la lanza bueno y ahora ya en serio por trabajo estoy manejando continuamente series de televisión trabajo para una distribuidora una editora de DVD y hago series de televisión entonces si he descubierto que la mayor parte de las series que yo hago y que se venden son las de los años 60 70 y hasta 80 mi opinión es que están dirigidas como estabas hablando antes como estabas hablando antes de al público nostálgico claro evidentemente pero a ver sí no solamente están dirigidas al público nostálgico perdón maltraseño sino que realmente es que el DVD hombre tú lo sabrás mejor que yo lo consume ya un público mayor per se o sea quiero decir ahora mismo pues si vas al corte inglés y te metes en la sección de DVD casi todo lo que se está vendiendo son clásicos ¿por qué? porque porque es un público mayor porque la gente joven directamente es que ni se plantea comprarse el DVD o sea directamente lo consigue de una manera u otra legal o ilegal pero lo consigue vía internet con lo cual las series que esa gente podría comprarse que serían las series de su generación no se las compra ¿quién se las compra? se compra un señor mayor pues que como nosotros que de repente se acuerda de Cheers y dice ¡jo! que buena era Cheers y tal y se compra el pack se va a su casa se la ve y dice menudo coño pues esto ya ahora visto ahora y ya está ¿no? entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso o sea yo creo que tiene que ver con que precisamente y esto esto es a favor y en contra ¿no? o sea la nostalgia que se ha convertido en un negocio ¿no? y ahí están pues libros como Yo fui a EGB por ejemplo y demás que funcionan a golpetazo de nostalgia y yo he hecho con monaguillo otro libro que se llama Yo fui a EGB y tampoco fue para tanto precisamente ¡toma Publi! ¿eh? ¿cómo lo he colado? que pero lo he hecho precisamente porque porque estoy muy en contra de este movimiento nostálgico que no para de decirle a la gente joven tú no has tenido infancia porque tú no has tenido la mía y no para de menospreciar a un montón de gente joven o a niños que están teniendo unas series de televisión brutales pero que como tú no las ves pues te parece que son una mierda y sin embargo tú eres capaz de decirle tú no has tenido infancia porque no has visto Marco que era un somero rollo que era una cosa insoportable y que además llamaba a una parte triste de la existencia que yo creo que también nos hace ser los haters que somos ahora mismo que buscaba a su madre pues por eso bueno pues habría sido más larga habría sido más larga si hubiera sido en vez de Marco hubiera sido Juan porque Juan va a encontrar a su madre que no tiene que es huérfano imagínate pero que quiero decir que esa nostalgia es muy guay para nosotros es muy reconfortante o todo lo que tú quieras pero es muy poco útil de verdad y que además insisto o sea yo creo que gran parte de la separación que hay entre los tíos que ya tenemos nuestra edad y la gente muy joven es que ellos no pueden explicarte a ti lo que molan las cosas que están viendo a no ser que seas tú el que voluntariamente te siente y veas pues veníamos hablando ahora de series de televisión que están viendo los niños de series de dibujos animados con una carga de surrealismo de historias corrientes el asombroso mundo de Gamble claro tú ves eso incluso el propio Bob Esponja Steven Universe esos guiones tan absolutamente maravillosos que llaman tanto a la imaginación del niño que provocan tanto rincones que a nosotros en donde a nosotros no nos han hurgado nunca nosotros hemos tenido que hurgarnos nosotros a base de buscar las cosas y este tipo de series son absolutamente mágicas son maravillosas o sea yo lo he dicho mil veces a mi sobrino o sea le he dicho ojalá yo me hubiera criado viendo esto y no viendo un niño persiguiendo a su madre y llorando todos los capítulos y pensando que la vida es una cosa de la que tienes que tener en la que tienes que tener la felicidad siempre en un parapeto de decir esto que dicen las abuelas de nos estamos riendo mucho ya lo pagaremos nosotros pero llevaba un mono si llevaba un mono nosotros ya hemos crecido en ese nos estamos riendo mucho ya lo pagaremos no pienses mucho no te vayas a volver loco no tal y ellos están criando en esto y me parece me parece tío me parece envidiable lo que ellos tal y que nosotros luego queramos nuestro chute de nostalgia porque es lógico y porque de vez en cuando nos apetece ponernos los gunies porque volvemos a ser ese tío que vio los gunies en su momento y tal guay también no pasa nada pero lo que no podemos es mitificar aquello cuando es mentira y cuando sinceramente o sea honestamente si te sales de ti mismo y de tu edad los productos a los que puedes acceder ahora son infinitamente mejores infinitamente mejores están infinitamente más pensados para niños porque además hay otra cosa o sea es que esos niños que eran frikis han crecido y ahora te pueden hacer civil war y civil war te la está haciendo un tío que ha crecido como tú leyendo y como juan leyendo los tebeos de iron man y quedándose con ganas de saber más de ese personaje de ese tío de tal de no sé qué y ahora ahora se le dan demasiado todo es demasiado bueno ten en cuenta tú y yo somos un producto de la abeja maya y así estamos claro pero porque teníamos que inventar porque aquello no tenía historia por ningún lado todas estas series de las que yo he hablado te dejan con ganas de pensar tío eso está guay pero las nuevas no son demasiado buenas última pregunta dos últimas preguntas tú también tenías una que hasta has enfadado mucho antes porque no dejaba turno de preguntas lo primero Arturo me alegro que haya tenido en bermudas porque tiene unas panterrillas muy bonitas la verdad es que he venido es verdad yo quiero que Arturo se ponga de pie ahora mismo por favor yo tengo los gemelos de otra persona si os dais la cuenta mis gemelos son brutales yo no hago nada de ejercicio como podréis ver por el resto del cuerpo observad los de una persona normal son uno de los gemelos más espectacularmente musculados son los gemelos de The Rock que me los pongo y te agradezco mucho el elogio porque es la única verdad que se ha dicho hoy aquí adelante se te ve un poco en el podcast y bueno Juan yo te conocí a través de de Youtube gracias a una charla con lo que hiciste con Patrick Rothfuss y y luego a través de Todopoderosos empecé a escuchar a los cuatro desde el principio cuando todavía tenías a Monaguillo pero nunca he leído un libro tuyo pero no pero eso no es la parte importante espera espera que no los hayas leído me parece bien pero los has comprado no y aquí joder es que así no avanzamos ¿ves? venga entonces tengo este problema que es que cuando te escucho me parece una persona tremendamente inteligente hasta que hablas de Romeo y Julieta y hablas de de petar culos pero eso no soy yo eso es William Shakespeare y quería que intentaras convencerme de que comprara tus libros o si pudiera ¿están mis hijos por ahí? no me va a dar pena sí está Javi Javi ¿cómo te llamas? Kevin dile a Kevin que tiene que comprarse mis libros porque tú comes bastante y necesitas unas zapatillas no dile mira necesito unas zapatillas nuevas Kevin bueno a mí me parece que un argumento como ese te destroza todo eso y mis gemelos yo creo que está todo hombre claro pero yo para qué tienes niños sino para explotarlos ¿puedo contestar yo Juan? es que voy a preferir vamos a ver estamos en un ambiente de amigos y de amistad y demás me cuesta mucho hablar de mis libros ¿puedo contestar yo Juan? por eso voy a delegar en mi representante que es Arturo mira la cabeza que te fascina de Juan es la misma que me fascina a mí y es por lo que por lo que cuando nos planteamos hacer todopoderosos yo digo o sea Juan siempre a mi laico y siempre sentado en una sillita ¿no? Juan es un personaje Juan es una de las mentes más sorprendentes y esto no es ni bueno ni malo que yo he conocido nunca ¿vale? cuando eso lo aplica a la literatura ¿ves lo que te digo? que no es ni bueno ni malo cuando esto lo aplica a la literatura lo hace de una manera que a mí me parece la cosa más difícil del mundo o sea lo que siempre me ha parecido más difícil en nada que se haga en cualquier producto de entretenimiento porque por encima de todo un libro es un producto de entretenimiento cultural y todo lo que tú quieras pero y con esa idea hacemos todo poderosos con la idea de decir te vamos a hablar de Shakespeare pero te vamos a contar lo de la pera poperina ¿vale? lo más difícil de un producto de entretenimiento es que entretenga y parece una obviedad y parece un bluff pero no lo es y si has leído un poco sabes que no lo es o sea no hay nada más terrible que un producto que no pretende nada más que eso y que no lo cumple lo único que te va a pasar cuando empiezas a leer los libros de Juan lo único luego tú sacarás tu conclusión me ha gustado más me ha gustado menos lo único que te puedo asegurar es que te vas a entretener durante todo el proceso que leas ese libro y a mí eso me parece brutal luego yo termino algunos libros de Juan y digo me gustó más este me gustó más este otro y tal no te lo digo a ti se lo digo a Rodrigo y nos reímos lo peor es que eso me lo creo pero lo que lo que sí que seguro te vas a encontrar ahí es una especie de tobogán y eso es complicadísimo de hacer una especie de tobogán con las palabras que hace Juan que hace con las frases en la que tú entras y sabes que de ahí no vas a salir hasta que termines el libro es una montaña rusa de emociones pa 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 todo el rato le está le está rayando que hablemos bien de él vale entonces me rayamos bollones os diré que a cambio tiene la cabeza muy grande que a lo mejor no os habéis fijado pero la cabeza también es como es un poco como pues como mi gemelo prácticamente si habéis visto historias corrientes yo soy Benson es un chupachús si lo he visto es una máquina de de chicles de chicles como como se llama el chupachús gigante pops no gracias no la me da ni media vuelta el nombre también te digo bueno alguna cosa más o sea queda contestado vendidos ¿no? sí vendidos y si no en Fuxi me los piratean todos aquí creo que hay wifi no saldré y los compraré bien en Amazon y dejaré una reseña bien ¿qué más? última pregunta venga en serio que es que nos tenemos que ir a a hacer cosas ¿qué tal? buenos días hola ¿cómo estamos? buenas noches Tenerife yo todavía no he dormido así que para mí buenos días hasta ayer todavía me va a interesar tu pregunta adelante son dos preguntas una súper cortita y una un poco más más expandida la súper cortita lo de uno de ese y otro Marvel o al programa en particular uno de ese y otro Marvel ¿es adrede o es que o esta mañana os viste en el espejo y pues no es adrede Juan y yo nos llamamos todas las mañanas para decirnos qué te vas a poner para no llevar la misma camiseta porque imagínate qué vergüenza será un agobio no mis personajes favoritos de la historia del cómic son Batman y Spiderman imagínate el lío que yo tengo en la cabeza con esa con esa chorrada o sea el día que te saques el crossover te vas a cagar los míos Batman y Lobez no Batman y Spiderman se enfrentaron dos veces una con Kate Giffen y muy malas las dos historias muy malas y Dimateis dibujando y Dimateis aquello era terrible aquello era un desastre hicieron una en Marvel y otra en DC que es como se hacían las cosas entonces las dos igual de malas y los querías matar a todos quería recargar que he dicho una corta y una larga ah vale esta era la corta bueno la pregunta ha sido corta y la respuesta pues nosotros super corta nos explayamos la larga es como estáis haciendo un podcast de acuerdo y estamos hablando de las todas las tecnologías internet bueno de las series que no son solamente la parte final de la charla el podcast está digamos que la radio está tirando al podcast como por ejemplo Radio Televisión Española que está ahora mismo muy metida en el mundo del podcast y que está haciendo una emisión digital buena de calidad se te preocupan de que la página web siempre está actualizada con los podcasts Grupo Prisa parece que también han descubierto el podcast ahora lo han inventado ellos lo han inventado lo han inventado se levantaron una mañana y dijeron espera 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 y si si esto es el futuro casi como los PDF los PDF de edición limitada y luego vosotros con el Todopoderoso también haciendo ahora vídeo video podcast en YouTube y demás ¿qué pensáis de esto? ¿el movimiento del podcast está dándole miedo a la gente que hace radio tradicional? un gollón de miedo ¿verdad? nosotros que conocemos muchísima gente de la radio cero miedo super asustados todos cero miedo pero es irresponsable no tenérselo bueno pero ocurre un poco mira cuando cuando empezaron los cuando empezaron las descargas en internet y todo este rollo y tal tú hablabas yo que trabajaba ya en la radio por aquella época tú hablabas con los dueños de las discográficas y ignoraban completamente pues eso el emule y todas estas cosas nada esto nada esto tal esto no sé qué y yo creo que hoy por hoy ya sí se puede decir que el universo discográfico ha tenido que modificar y adaptarse y convertirse en una cosa diferente para sobrevivir ¿puedo contar una anécdota aquí? ¿puedo contar una anécdota? ha levantado la mano que estaba contando una cosa pero es que voy a contar una anécdota venga mira yo el tío más gilipollas que conozco Juan dijo la gilipollez más grande Juan que yo le he escuchado jamás que soy yo adelante ahora sí estaba trabajando en una empresa de informática en el año 1998 o 99 no me acuerdo y entonces nos trajeron entre yo estaba entre dos trabajos entre la radio y un periódico no me acuerdo lo que tal y estuve trabajando ahí un tiempo y nos trajeron una caja con un aparatito pequeñito azul que tenía 64 megabites y que tú le enchufabas era como una memoria pequeña que la enchufabas por USB y en un extremo tenía un cable y tú enchufabas ese cable de audio en esa memoria pequeñita de 64 megabites y le dabas un botón de play y sonaba la música de las canciones que le habías metido tú a aquello ¿no? y dije yo esta mierda no va a tener ningún éxito y encima pilas sí y es así la cabeza de la gente yo lo hice no es broma lo podemos hasta hilar con el tema de la nostalgia la cabeza de la gente pretende siempre porque no hay nada que dé más miedo que los cambios pretende siempre que todo sea como él lo vivió no porque fuera mejor sino porque él sobrevivió a ello como cuando dicen es que antes los niños jugaban en la calle claro porque ninguno de tus amigos murió atropellado si no seguramente no hablar no es que uno de mis amigos sí entonces seguramente no hablarías de esa manera mítica de es que era maravilloso porque los niños jugaban en la calle seguramente no bueno pues un poco esto es lo que ocurre con todas las innovaciones o sea todas las innovaciones en el universo han partido de unos tíos que decían esto no va a ningún lado esto no va a avanzar o esto es el invento del demonio o sea estamos hablando desde la imprenta hasta internet siempre ha habido un de primeras esto es malo y de segundas bueno ya nos tendremos que ir acostumbrando porque no nos queda otra seguiremos protestando y tal no sé cuántos de aquí habrá que en su momento cuando aparecieron los teléfonos móviles dijo yo ¿para qué quiero eso? yo eso no lo voy a tener en la vida vale pues eso ¿no? con el podcast que era lo que preguntabas pues exactamente lo mismo o sea ellos están en yo no voy a tener un móvil en la vida y poco a poco no solamente la cadena ser todas las cadenas están haciendo un oye cuidado que esto cuidado eh a ver si esto y nosotros por ejemplo nos planteamos hacer todo poderoso cuando lo hacemos y lanzarlo en podcast porque somos conscientes que el producto que nosotros queremos hacer no es factible que sea comprado por ninguna emisora porque las emisoras de radio tienen un prototipo de programa un prototipo de emisión en el que de repente lleguemos nosotros diciendo es que a lo mejor hablamos tres horas o a lo mejor hablamos dos o a lo mejor hablamos cinco pero vamos a hablar todo el rato de Kubrick el director de emisora determinado me da igual ser cope que tal te mira diciendo estás completamente loco tío esto no va a funcionar no va a funcionar jamás entre otras cosas porque ellos piensan en únicamente en la emisión en directo con lo cual esto que les tienes que explicar de que la gente se lo puede bajar cuando le dé la gana que ni siquiera vas a tener los resultados el primer día que hagas el lanzamiento sino que tendrás que hacer una media ponderada de estos programas para tal no sé qué todo eso les golpea la cabeza entonces nosotros ni nos planteamos la posibilidad de ir a tal al contrario lo que dijimos es vamos a hacer el programa y si mola pues poco a poco irán diciendo oye esto mola pero básicamente lo hicimos por la risa sí básicamente sí eso es verdad y por las lentejas y por las lentejas que la abordo no es por nada pero es una maravilla acojonante Rodrigo Mojapan que da gloria verlo Rodrigo lo he visto llorar se un tío que ha comido con Robert De Niro ahí mano a mano Rodrigo es como Charles Dickens no como Oliver Twist que se levanta un poquito más de lentejas por favor bueno pues chicos ya vale ¿no? ahora yo creo que sí hostia tío les hemos regalado media hora o sea por el mismo precio que nada que muchísimas gracias de verdad que encantado de estar aquí y que salid ordenadamente intentad nos vamos a comer y Tenerife buenas noches buenas noches Tenerife ¡Gracias! ¡Gracias!